Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor, meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy la iglesia se viste de blanco para celebrar a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. Hoy se nos invita a tener confianza en Dios. En Jesús está el punto central de la historia salvífica. Por eso verle actuar y oírle hablar fue un privilegio del que gozaron unos pocos. Sin embargo, Él se ha quedado con nosotros en la Santa Eucaristía, en la palabra y en el prójimo. Quien es su discípulo, allí puede verlo, oírlo y contemplarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la fiesta de los abuelos. Joaquín y Santa Ana son los abuelos de Jesús. Y es una ocasión propicia en la iglesia para celebrar la jornada de los abuelos. La iglesia nos ha invitado a celebrarlo uno de los domingos, o de esta semana en términos generales. Quienes tienen la fortuna y la bendición de tener abuelos, son invitados a ser más tiernos y más cariñosos con ellos, más agradecidos. Los nietos no estamos llamados a ser pesada la vida de los abuelos. Al contrario, aguardales estima, consideración y enorme cariño. Los abuelos son para nosotros una muestra clara de un estandarte de una tradición que se debe conservar a lo largo de la historia y a lo largo de la vida. Los abuelos significan para nosotros, entonces, de modo particular, una experiencia de gratitud. Venimos de un tronco familiar, y ese tronco familiar ha pasado por los abuelos. En ellos nos contemplamos a nosotros, seremos lo que ellos son. De ahí, la responsabilidad de cuidarlos, de tratarlos, de ser cariñosos y tiernos con ellos. Roguemos al Señor este martes que nuestras familias protejan, acompañen, agradezcan, cuiden de modo especial de los abuelos. Amén. Amado Señor Jesús, dame un corazón pobre que sepa vivir contigo y encontrar en ti el porvenir reservado a los que andan en búsqueda constante de tu santa presencia. Amén. Feliz día, queridos hermanos y hermanas. Saludo fraterno para todas las familias de nuestra diócesis. Saludo fraterno para todas las familias de nuestra diócesis.